El futuro de Neymar Jr. sigue dando de que hablar en este mercado de fichajes. La prensa asegura que los días de Neymar como jugador parecí no están contados. Ayer hablábamos de una salida a la Juventus y hoy se habla de un posible regreso al FC Barcelona. El PSG estaría dispuesto a vender al brasileño en 50 millones y el salario ya depende de acuerdo del Barcelona con el futbolista. Según la prensa, si Neymar aceptaría una salida sería únicamente al Barça. El Barça ha recibido llamadas por parte tanto de intermediarios del PSG como de Pini Zahabi, cuya relación con Laporta es maravillosa y aparte lleva a Robert Lewandowski, para hacerle saber que por 50 millones de euros negociables podría fichar a Neymar esta temporada. No habría ningún problema. Neymar tiene 30 años y Neymar vería con muy buenos ojos venir al Barça. Sería la única opción que contemplaría si no sigue en el PSG. Esa es una de las informaciones que maneja la prensa. La otra es completamente diferente. Aseguran que Neymar no se plantea una salida, que quiere ganar la Champions con el PSG, que está convencido que con el equipo que tienen la próxima temporada lo lograrán. Asimismo, el equipo de Francia desvela una cláusula secreta que a partir del 1 de julio renovaría automáticamente a Neymar hasta el 2027, es decir dos años más de los que renovó actualmente con el PSG. Así está la situación ahora mismo de Neymar y su futuro en el mercado de fichajes. Ratifico que no hay nada oficial y por ahora son únicamente rumores de mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!